Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y así te vas a quedar, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo troma ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era robar y robar. Robar y robar, robar y robar, también me dijo que un arriero, que no hay que llegar primero, pero sí hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo troma ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!